¡Saludos! Mi nombre es Monotops y tengo el honor de presentarles el tan esperado TAC de Foto. Y ahora con ustedes, desde nuestros estudios de Univision, perdón, quise decir, desde Youtube. TAC de Fotos. Y mis fotos preferidas o favoritas son estas fotos en Venezuela tomándome un café guayoyo en la tierra guayanesa. Estas fotos en verdad me encantan, me dan mucha emoción. Los recuerdos cuando estoy en Venezuela, cada viaje que hago con mi familia y me fascinan estas fotos y son mis fotos favoritas que siempre y siempre las veo. Y continuemos. Y mis fotos que me dan tristeza son las fotos donde me recuerda la despedida de mi madre en su última visita a Alemania. Son otras fotos que tengo, pero en verdad al verla me dan mucha tristeza porque las despedidas no son nada fáciles. Y continuemos y pasamos a las fotos que te hacen feliz. Y son las fotos donde están mis hijos riendo, su sonrisa, su alegría. Ver a mi familia feliz me hace feliz. Y son fotos que me encantan. Sacarle a mi gente una carcajada o una simple sonrisa y tenerla en recuerdo. Continuemos. Y ahora fotos de Whatsapp. Y por lo general siempre cambio la foto en mis celulares. A veces un poco sexy, a veces un poco algo divertida. A veces fotos que tengo humor o fotos de emociones. Siempre cambio. En especial me gustan fotos divertidas de mí. Y lo mismo con el safety. Mis safety favoritos son cuando estoy con mi familia o yo en otro lugar. Y aunque estoy rodeado de amigos, tengo dos verdaderas amigas que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Le dan su amor, su apoyo, su alegría. Y las tengo en privado porque en verdad son solo mías. Continuemos. Fotos de Facebook. Esta es la foto de mi perfil en Facebook. Y también la foto de mi página de entretenimiento El Mundo de Lucy. Por supuesto, visítenme y regálenme un clic si les gusta mi página. Fotos de pequeño. Esta es la foto que nos tomamos antes de irnos a Venezuela. Y esta después ya estando ahí. Y si saben quién soy yo, me lo hacen saber y me lo escriben. Aquí estando un poco más joven. Y con mi familia hermosa. Fotos de tu último viaje. Aquí en la ciudad de Dortmund. Una hermosa ciudad fanática de surfo. Y aquí viendo un especial teatro o musical. Fotos de Facebook. Esta es mi última actriz que me tiré o tuve un poco de problema saber qué ponerme para una ocasión especial con mi niña con sus 14 años a recibir su ciudadanía o bienvenida a la ciudadanía alemana. Fotos que antes te gustaban y ahora no. Estas fotos. Con el pelo corto. Sí, que son muy lindas. Me gustaban muchísimo. Pero luego me di de cuenta que el pelo corto por lo general no me queda nada, nada bien. Y resaltan muchos mis cachetitos. Así que ahora estas fotos ya no me gustan. Fotos favoritas con un seguidor tuyo. Este hermoso y bello caballero que me sigue a todos, todos lados. Su nombre es Gabriel, que yo le digo Gaby. Y es un caballero, un galán hermosísimo que siempre está en todos mis vídeos. Siempre ve mis vídeos, no se pierde uno. Me sigue a todos lados. Es un pícaro. Y le manda un besito de su parte. De mi seguidor preferido. Y ahora fotos que te gustan y secretos. Duermas como los angelitos. Amo estas fotos. Disfruto a ver su descanso. Y ahora fotos divertidas. Gracias por verme. Gracias amiga Didi por invitarme a este hermoso colaborativo Tag de Fotos. No te olvides visitar a mis amigas. Están aquí abajo en la cajita de descripción. ¡Oh, bravo! ¡Sí, tu bravo! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá! No te olvides hacer bien y no mires a quien. Y hasta el próximo viernes. ¡Chau! Gracias por visitarme. ¡Mamá! Gracias.